Guayao va a ser llenas. El picheo está sacando elevado por el jardín izquierdo. Está dominando el batazo allá un poquito atrás. Osuna se está preparando el pisa y corre. Arrancó el corredor, el disparo es a tercera. Y está anotando la primera carrera del partido. Reinaldo Rodríguez se va adelante el equipo de Colombia. 18 episodios en el musil. El lanzamiento lo bailó con swing. Se va ponchado Dayan Frías. Se recuperó el derecho Lizalberto Bonilla. Tierra y segunda se colocan para dos. Con otra línea de Heaton Let's Feel hacia la raya. Va cortando anotas cómodamente desde tercera. Chen la número dos para Colombia. Una bola al strike y el conteo para Hansel El Potro Alberto. Buen toque por la parte izquierda. Ataca la antesalita y se guarda la pelota. Elegante y efectivo el toque de Alberto. Presa en primera y segunda. Ahí una. Fernando Pérez. Se fue a Ciri. Va el disparo a tercera. Está atrapando a Ciri entre tercera y segunda. Finalmente lo tocan. Sorprendido José Ciri para el segundo. Atrás a la pelota. Bueno y lo hizo por muchos años. 61. La brasa de hit ahí. Rompió la defensa cerrada. Se detiene en segunda Gutiérrez. Se detiene en primera. Juan Francisco con su primer hit de juego. Otra amenaza seria de los dominicanos. En sus diferentes presentaciones en su publicado tienda por departamento. Bueno, Batazo entre Fries Center. Fira lleva rápidamente a Ciri. Hay captura sobre la marcha. Tiene compañeros en primera y segunda hora. Aquí en la parte alta del sexco. Con esta línea de hit. Una brasa al jardín derecho. Viene para la Goma Ciri. Va para tercer Alberto. Intercepta el disparo. Y hay hombres en las esquinas. Y una adentro. Dos bolas sin strike para Juan Francisco. Patazo que atrapa ya el segunda base jugando en terreno corto del jardín derecho. Lo saca por la vía 43. Lanzamiento de 3 y 2. Strike se lo canta en el esquina de afuera. Se lo tomó solito. Ponche grande del derecho Nino para terminar la entrada en cero para los dominicanos. Victoria para los caimanes de Barranquilla de Colombia. Este partidazo de béisbol. Dos carreras por una. Dos por una la victoria para caimanes de Barranquilla. Le propina la primera derrota al equipo dominicano. Aunque ya estos dos equipos están clasificados para las semifinales. De 1, 2 y 3 se van los dominicanos. En el noveno termina el partido con victoria para Colombia. Dos carreras por una. Desde el estadio Quisqueya Juan Marichal Serie del Caribe Santo Domingo 2022. ¡Suscríbete al canal!